Postre de durazno súper cremoso y fácil de hacer. En una sartén, añade 395 gramos de leche condensada, 2 cucharadas de maicena y mezcla bien, hasta que la maicena se disuelva por completo. Si quieres la lista de ingredientes o la receta detallada paso a paso, te dejo el link aquí en los comentarios o en la descripción del video. Agrega 500 mililitros de leche y 200 gramos de crema de leche. Enciende el fuego medio y revuelve hasta que espese. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. Transfiera un plato, cubra con plástico y refrigere por dos horas. Ahora, agrega trozos de durazno. Use 400 gramos. En un recipiente con 200 mililitros de agua caliente, añade 25 gramos de gelatina de durazno o maracuyá y mezcla bien. Luego, añade 200 mililitros de agua helada y vuelve a mezclar. Vierta sobre los duraznos. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web, testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. Colocad en el refrigerador por otras 5 horas o hasta que esté firme. Si a ti, como a mí, te encantó esta receta, déjala aquí en los comentarios. Me encantan las recetas dulces. Estoy seguro de que a ti y a tu familia les encantará esta receta, a todos aquí les encantó. Los espero en el próximo video.